Si el amor se va, el vacío y el sol quedan nuestras vidas Con tu soledad, si el amor se va, y el de la alegría No hay más fantasías a lo que les doy a la noche Cuando ya no están, valoran los detalles Si el amor se va, y el amor se va, y el amor se va Si el amor se va, y el vacío y el sol quedan nuestras vidas Para enamorar, si el amor se va Se nos pasa el tiempo, pasan los momentos de felicidad Si el amor se va, y las manías pierden simpatía Porque ya no están, pero por pasar Vuelve en lo que hace, nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va, y el amor se va En los sentimientos, en los vientos, en los vientos Doe de tu boca Si el amor se va, y el vacío y el vacío y el vacío Si el amor se va, y el vacío y el vacío y el vacío Cuando no hay amor, es un poco de felicidad Si el amor se va, y el vacío y el vacío y el vacío y el vacío Todo se engalan a ampliar las campanas de felicidad, la felicidad que el amor me dará. Todo está mi amor mío, que si estás conmigo, que el amor está, si el amor se va, a quemar las flores, cuando no hay amores, ahora conmigo está. Si el amor se va, ya no atrapasiones en los corazones y en su pánchica, pero cuando está, todo se engalan a ampliar las campanas de felicidad, y en su pánchica, pero cuando está, todo se engalan a ampliar las campanas de felicidad, y en su pánchica, pero cuando está, todo se engalan a ampliar las campanas,